Como dice 1, 2 y 3 Chiquita con su perdeca otra vez Hasta especial dice para mis chamacos Los teigels Son como Don Pedro Otra cosa Saludo esencial al Piojo Como dice Venga el sabor para la banda de Tepalcapa Hasta el Gárgola Gauditlán y Scali siempre es su perdeca Hasta mis ahijados Los chadris 5.50 Santa María Al Mililualpan Siempre por el placer de ser su perdeca Yo prefiero mejor la muerte Yo prefiero mejor la muerte Baila Saludos a Don Pedro A ese es Catorce San Carlos Juan Fabi Cristiana Por mucho amor Siempre por el placer de ser Venga el mejor Venga el sabor Te lo dice Sí señor Venga ese sabor ¡Ea! Y ve más alegría Ve más alegría ¿Cómo dice? Yo para qué quiero la vida Rosita Yo para qué quiero la vida Rosita Uno de los charritos Ver el vampiro aquí en cabina Eso Como el brandy presidente Panchito ya está presente Ese man Ahí voy dice para Minerva Siempre es súper de que Que venga el sabor dice Mucho ritmo y sabor Como dice Hasta el gordito rompe corazones Ándale compadre Que mala suerte he tenido hoy Para ya no vivir sufriéndole Yo prefiero mejor la muerte Baila 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 Rosita Suerte la mía Bea Chonita Y solo por ti Laurita Échale el sabor ¡Viva! Pero sigan bailando, sigan bailando con alegría, con alegría Aunque tú vivas el ando, Laurita, aunque tú vivas el ando, Laurita Pero yo te amo con poquito en tu brazo, pero yo te amo con poquito en tu brazo Vamos echándole ritmo y sabor Porque mi mala suerte andas, no sé por qué mi mala suerte andas Y rompe los cueros, Laurita ¡Rompe los cueros, Laurita! Como dice, hasta para el padrino, Salsa Catarina hoy presente Y venga esa alegría, venga esa alegría No te mandé chocolates porque me los comí Mejor te mando mi saludo Para que te acuerdes de mí Mariela y Alfonso ¡Eso! ¡Eso! Gracias. 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 Gracias.